Todavía estamos en un impase ahí porque tenemos un problema bastante delicado. Me dieron algo de 30 y algo de personas para la oftalmología general para que se hiciera en el departamento. Y como los oftalmólogos, estamos cortos de oftalmólogos, tenemos oftalmólogos, pero no tienen tiempo para atender gente extra. Entonces atienden 10 nada más por consulta. Entonces resolvimos con el director que armar grupos de 8 personas y llevarlos a Montevideo, en el micro del hospital. Pero hay detalles también, como por ejemplo que no todas las personas que están en la lista de esas están con la documentación al día del hospital. Entonces hay que esperar a que esa gente termine todos los trámites, poniendo al día los carnés de asistencia, porque ahora no se trabaja con carnés, es con cédula de identidad, pero tiene que hacer el carné para quedar registrado en la computadora. Lo de Río Branco confirmado en el mes de junio, ¿luego de Río Branco se estaría retomando la actividad, Carmel? Sí, indudablemente. Basta que tengamos gente. Todavía no he hablado con la gente para el lado de Santa Clara, Tupambaé y Feilo Muerto, que es la Ruta 7, también está para hacer. ¡Gracias!